hola amigos acá me encuentro en la estación Lobos donde viene una locomotora GR-12 MD GR-12 la cual va a estar al mando de la formación que viene a verlo, la 66-26 Plataforma 1 bueno, acá está la formación con 1 2 3 coches tiene 3 coches tiene va a seguir hasta Tapalqué que va a arreglar la vía hasta Tapalqué por lo que se está rumoreando está eso ojalá ojalá por el regreso de los trenes pero el ramal Tapalqué que va a Saladillo Saladillo, Tapalqué que va a Roquepere no? si o sea la estación Lobos hay dos ferrocarriles acá digamos el Roca y el Sarmiento muy imponente muy imponente me parece que esta la hizo el Sarmiento por el tipo de edificación porque o sea el ferrocarril oeste en su época no? ahora ahora es Sarmiento como se nacionalizaron pasó a llamarse Línea Sarmiento el vagón S que está ahí está el museo Tazará 2 meses casi 3 que trajeron el museo de los lobos ahora está cerrado ah está cerrado y el vagón S que está allá? ese lo usan como cultura como cultura? a ver vagón cultural ah pero el predio es hermoso también como un galpón qué lindo no? el cerquito que hicieron ahí una belleza hay que venir con tiempo acá a grabar si pero bueno acá se ve perfecta la formación es su arepaso no? si ah claro si este lado se ve que arrelaron todo estación lobos kilómetro 99 de estación 11 de septiembre allá está el cartel nomenclador en el colegio no un 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 Encomienda, todo antiguo esto, cartel nomenclador, lobos, y acá derechito uno va a Villa a Logercio, que sería la estación de la laguna, ¿no? Muy bien. A mí me encanta la bandera, cómo flamea, la verdad que una belleza. Bueno amigos, voy finalizando el video, espero que haya gustado, otra oportunidad, hago otro, desde esta estación hasta la laguna de lobos, pero en bicicleta. ¿Cuántos hay en bicicleta hasta la laguna de lobos? Ah, no es mucho. Ya está la formación preparada para salir, preparada para salir, tiene la estación iluminación nueva LED, una belleza. Y esta sería la fachada de la de afuera, no sé si el tiempo me dará, voy a grabar. Ahí están los cambios. Bueno... Bueno amigos, será hasta el próximo video. Saludos. 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 Gracias.